Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, nos encontramos acá con mi compa perro de Hermosillo Chilo Ya no me trabé, güey, ya no me trabé, cabrón Oigan, estamos aquí, ahora sí que, ah mira, este te queda como anillo al dedo El pollito chilo de Hermosillo Chilo Hermosillo Chilo en el pollito chilo, eh, a huevo Oigan, vamos a probar el pollito chilo, aquí ya me había recomendado mucho este lugar No había tenido la oportunidad de venir, pero pues ahora no nos vamos a quedar con las ganas Así que, pues vamos a ver qué nos ofrecen Estaban hablando de una hamburguesa, ¿no? Vamos a probar la hamburguesa más monchosa que tienen aquí en Pollito Chilo Gracias a una hamburguesa con todos los pollitos, entonces se la vamos a enseñar Y yo creo que, carnal, yo creo que te estás quedando corto con la recomendación La neta, este lugar de bonles es mi favorito para venir a comer aquí, carnal Pues vamos a darle Si yo traigo ganas de bonles, le vengo al Pollito Chilo A huevo, ok Ahí está, y la variedad de salsas está bien extensada, güey El menú se los voy a poner en Hermosillo Chilo, raza, para que vean y lo vean ahí Va, ahí está Amigos, pues vamos a pedir y ahorita nos vemos Venga Sí, mon, pero tienen 14 salsas, hermano A cacabón, güey Sí, güey O sea, tienen de que 14 salsas, entonces depende de tu gusto, ¿no? No sé cómo te quedan los bonos a ti Sí, mon Mira, la neta, yo no soy fan de los dulces, güey Yo tampoco, o sea, sí me gusta más lo picante Ajá, güey Yo la neta, tengo... ¿Mi carnal les puede decir? Oye, a ver, ven, carnal, a ver, a ver, a ver ¿Qué nos recomiendas? Me voy a acercar a ti para que te escuchen Oye, a ver, güey, este... ¿Qué me recomiendas? O sea, vamos a pedir hamburguesa que nos recomendaste, ¿no? La Martin Burger Simón Pero ¿qué nos recomiendas? Además, como un extra acá, como algo... No sé, ahora sí que te recomiendas Mira, la neta, las quecas es algo bien, tortilla gordita, este, quesito bien, acá quesito chilo, los baunles adentro, está muy bueno, güey La neta, lo que tú pidas, güey, te va a gustar, estoy seguro En cuestión de salsas, ¿qué me recomiendas? ¿Te gusta el chile? Me encanta... Me encanta... Me encanta el chile, mi compa Mira, la neta, la salsa que más vendemos, güey, es la salsa mochomo Ok Porque es un estilo búfalo acá, pero tiene ahí unas virtudes que te ayudan a que esté más buena Si no, pregúntale a mi compa Es tu favorita, carnal, la salsa mochomo es mi favorita No se diga más Eh, carnal, pero, no sé, yo quiero la mochomo, pero con unas gotitas de naranjeros Porque la salsa es naranjera ¿La naranjera es qué tiene, güey? Está picante, güey, está más picante La naranjera, güey, es una salsa que tenemos, es nuestra salsa más picosa, güey Obviamente le pusimos naranjera por los naranjeros, pues algo bien, ¿no? Obvio, Simón Tiene chiltepín, chile de árbol y naranjita Y es dulcecita, entonces esa la puedes pedir aparte Y ya le vas echando ahí a tu medida, depende de qué tanto aguantes el picante ¿Qué tanto aguantes el chile, carnal? El chile, ¿qué tanto aguantes el chile? Pero Me la como toda ¡Ajá, se mamó! Desde lo más sencillo Te puedes pedir tu orden de boneless Acompañar papitas, la neta la papita algo bien Por ahí nos han dicho que tenemos de las mejores papas O de la neta Lo que es, lo que es La producción del mochillo sí lo dijo Sí, claro, sí Ándale, la producción del mochillo sí lo dijo ¿Qué tanto recomendamos, carnal? Abalado por mi morrillo Pero no, lo que tú quieras pedirte, güey Eh, con toda confianza, ya sabes Yo digo que así como dice el pedo, ¿no? Nos fuimos de hamburguesona Y luego con la salsita naranjera aparte Ajá Y unos, y unos, ¿cómo se llama? Unos mochomos Unos mochomos Unos mochomos Unos mochomos Unos mochomos Va, dale Fierro También me voy a cotorizando, güey Ponse la mitad de mitad, güey Ponse la mitad de mitad, pon la mitad mochomos Y otra que se te entoje Es que tienes que todo ese carnal Tienes que todo ese carnal A ver, ¿cuál palotea? Tenemos 16 salsas, güey A la de esta, güey No, mames, güey Tenemos 16 tipos de salsas, güey Tú quieres que estemos viniendo cada semana, ¿verdad? Así es, güey Tenemos cosas de cacahuate, k-pop, que es oriental, güey Faldiyudo, pensé que hiciera fundillo, güey Esa la hicimos, eh, Faldiyudo Es barbecue con chipotle Pues para alguien que dice que quiere comer picante, ¿no? Pero pues que no, no aguanta realmente el picante Yo también recomiendo esta parte de la, de la, de la chamada Si te gusta, te gusta algo picante, güey Esta que se llama cachorajot, es dulcecita de piña Pero también trae ahí picante, trae mil, dulce de piña Si, la neta, está algo bien, güey Va, va, va Nuestros bolos, por esto lo vas a ver, grandecito, jugoso Mira, neta, no soy fan del dulce, güey Ah, neta Ah, mamoncita, mujer No, güey Entonces mira, neta si te recomiendo el mochomo Y pídete el ojo parmesano Tiene la virtud de que te va a quedar muy crujiente ¿Qué te das tú, güey? ¿De qué te ríes, güey? Me da miedo, güey Es que la quiere comer Ya anda con que se la quiere comer Mira, para sentirme, para sentirme fai de judo Ajá Misha y Misha, fai de judo y... Te encanta A ver, les voy a tomar la orden yo el día de hoy A la vez, les voy a tomar la orden el dueño Vamos a tener el privilegio, güey El privilegio, a ver Aquí nos toma la orden, ¿cómo la ven? Carnal, pues tú di Pues ya, ¿no? Ya que va, güey Entonces vamos a meterle dos burgers Simón Dos de la machine, güey Misha, güey Misha, güey Los dos lo quieren con ajo parmesano ¿Les gusta el jalapeño? Sí, a mí sí, güey Ponle carnal, porque si me lo recomendaste por algo, la neta No, la neta... Algo bien Te lo digo por algo, la experiencia Y, y Misha, y Misha... ¿Cómo se llama? Somos y Misha fai de judo Va Ya estás Cierro Ya quedamos Ay, ay, ay Me parece que hayan enamorado como estos dones, hermano No, es como story de ti ¿Qué les ofrezco de tomar el día de hoy? Yo vine tomando unas cheves, carnal, pero... Sí, pues me la acaban de llegar, la neta Pero... Yo creo que una bola, hermano Así como la ponen ustedes bonita, si muevan de esas, se vuelan a chila Una bola chila de litro A ver... Crimonada azul... Una bola chila... Una rusa, no sé... No sé... Ay, ay, ay Eh, justo lo que te iba a decir, güey Pero no creo que sean de las que se me antojan, güey Es un tarro, refresco de toronja, escarchado de chile, tamarindo Tráimela, tú tráimela Alganza Tráimela Y la otra también, si no se puede, y otra rusa De la otra, güey Hay que asociarnos para eso Mi perro Mi perro ¿Sabes? ¿Está mucho, güey? Aguanta, hermanito Y te quiero enseñar esta La burger, güey Chécate la burger Güey, veí tocino, güey Chécate esto Es una grosería, neta Y todavía no me creías que aquí... Ah, detalle importante, Rosa, detalle importante Aquí, en Podito Chilo, carnal, te ponen una banderita, güey ¿Qué te tocó a ti? Al carcajada se vive mejor Al carcajada se vive mejor Al carcajada se vive mejor Ahí le tocó Sin riesgos no hay historia, carnal A ver, ya esta madre que traes Esta madre es mi hija toda la vida Haz más que no... Haz más de lo que te hace feliz Mira Mira, este es de mi garnalito Mira, mi rusa, güey Guasa, que delicia Déjame verte ver, güey No me ames, cabrón Ey, ey, no me menosprecen a mi ovo la chila, eh Ay, güey, me equivoqué Ah, güey ¿Qué andamos haciendo en otros lugares? Hasta si aquí nos tratan como... No, carnal, la neta Podito Chilo siempre es calidad, hermano Ah, mames Qué rico Dime la neta, hermano ¿Dónde te encuentras unos moles de este tamaño, güey? Es que ve esto, güey Me voy a comer uno Me voy a comer uno Me voy a comer uno Mira, no mames Es que mira esto A ver Échale, papá Échale, papi No, hombre, papá A ver, espérame, espérame Tú nomás puedes, ¿no? Yo también, güey A ver A ver, güey Comparto tus babas No hay pedo Ah, aquí está el mío ¿Cuál es? Ah Esta es mi salsa favorita, güey Ah, está incaliente, güey Mmm Esa es mi favorita, pero Es mamón, güey Está bien, bueno Esa es la salsa, ¿verdad? Esta es la salsa, ¿verdad? Esa es la salsa, ¿verdad? Esta es mi salsa favorita Esta es mi salsa favorita Está muy buena, ¿eh? Mmm Está como cariñosa, está rica, güey Está deliciosa, güey A ver, voy a probar estos Que son los fraldillos, güey A ver, los fraldillos No me acuerdo de los probados Algo viene Algo viene Algo viene Algo viene Algo viene Mmm Mmm Es que está bien calentito, ¿verdad? Mmm Completamente diferente el sabor, hermano Limón O sea, este es un poquito más dulce La verdad, está bien delicioso El favorito sigue siendo la mochoba Creo que fue la combinación perfecta Porque una balancea al otro, ¿eh? ¿Dónde te vas a encontrar unos bones de este tamaño, raza? ¿Dónde? Mmm No hay Cabrón, ¿cómo se hará esta madre, güey? O sea Al estilo Hermosillo Chilo, raza ¿Te acuerdas del do que nos comimos? ¿Te acuerdas? El otro día, raza, nos comimos un do de más de 50 centímetros Imagínese un do para agarrarlo, chécate esto No mames, esto se supone que es individual, güey Te vas a embarrar, hermano, mira No, pues a eso venimos, a eso venimos Chécate esto Salud Salud Mmm Mmm No, cabrón Es una explosión de sabores esto, hermano Espérate, 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 espérate Mira Agarras No la tienes que soltar, es como un bebé Y aquí mero, hermano Es como un bebé Le vas a poner tu aderezo de preferencia Tu salsa de preferencia Muchamos La mía, 100% Muchamos Esa de papi Ay, ay, ay Pedro Conjeción esta es como estas, cabrón Me está mal Mira, no vamos a mentir aquí, carnal Me hemos pegado duro la comida A ver Vamos a darle Es un pecho molidón, carnal Es uno bueno A la mierda si eres piqui no vengas aca porque aqui te vas a ensuciar oh si como tienes bolas con tenedor asi como si no ensuciarte nada esta deliciosa te dejo probar esto a ver aqui nos trajeron salsa ananjera ay wey patea yo ya me distraje ya me trajeron la comida yo ya empece a comer que te valga madre wey tu comele wey lo siento por los que estan a tres de la cama raza la neta se los recomiendo macizo les voy a hacer bien francos morros el pollito chilo es sinónimo de calidad yo no me voy a cansar de decirlo raza todos los ingredientes son de calidad no me ha tocado un boli chiquito la neta algo bien oye mía ya se me desmadro wey si seca no mames carnal te falta un chingo de barrio se la ve un chingo de barrio mira sabe que me faltan manos wey jajaja jajaja se mamo jajaja jajajaja jajajaja vete al aire jajajaja jajajaja mandala wey jajajaja 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 Ya voy a sacar el mío para no quedar mal. ¿Qué te pareció, carnalito? Vamos a ponerle una escala del 1 al 10, güey. ¿Cuánto le pones? 1, pues, ya lo he probado antes. 10 es la más chila que has probado en tu vida. Hay de ti que no digas 10 a la hora. Le voy a dar 10 de Dios. 10 de Dios. A la bestia, muy buena, perro, eh. 10 de Dios. Bueno, pues aquí la vamos a seguir comiendo. Ustedes saben si nos acompañan. Ustedes saben, amigos. Ustedes saben si vienen. Ustedes saben si se quedan con las ganas. Ustedes saben si se quedan nomás viendo. A la bestia. A la bestia, güey. ¿Dónde les va a ser preparada de borrar? Bueno, a la bestia. A la bestia. A la bestia. Gracias por ver el video. 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 Desde mucho yo me voy, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Nos vemos. Bye. Bye.